Bueno, siguiente paso, hemos estado corriendo, acá está la belleza mamacita de Andrés Barragán Ya está arriba, no me sé la referencia, ¿qué referencia es? Acá está Andresito ayudándonos con las correas porque no sabemos absolutamente nada Ya, mejor dicho, tiene la reexperiencia en esto, en durero así, brutal Acá está el trailer, estamos alistando todo para mañana, la idea toca así, pa Angie está ayudando ahí resto, miren, está de supervisora Acá ya están las dos chiquitinas Si tú vas a llevar una sola moto a Andresito, ¿cuánto te demoras alistando una sola moto en trailer, amarrándolo a tu carro? Ah sí, ya, eso es más Bueno, pues que Andres ya tiene, sí, ya le tiene el tiro Listo, el trabajo de Angie Miren las suspensiones de esta KTM tan grandotas Estas son más grandes que las de la WU, ¿cierto? Esas suspensiones Como por 3 milímetros Pero sí se ven mucho más anchas Esta KTM es un sueño, señores Miren esto Miren esto Miren esto, miren esto Es preciosa, miren en la silla Bueno, acá está la diferencia entre enduro y motar Ahí está la diferencia, está el resumen en un mismo trailer Vamos a encontrarlos con los muchachos Acá el señor Camilo Espero que les guste este video Nos estamos hablando Les voy a mostrar lo que más pueda Listo Ya saben que me pueden seguir en julian.cl Por si quieren ver cosas Historias más seguidas que acá en YouTube Listo Yo voy a esta preciosa MT-09 Madrudo mucho Nos palmo topes, papá Es hawager Tero Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!